Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer videoblog Es que mi vida es muy interesante Hoy les voy a enseñar cómo robar una tienda ¿O no la vamos a robar? ¿Tú traes dinero? Yo no traigo dinero Oh, sí, 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 sí les vamos a enseñar cómo robar una tienda Hola amigos, hoy yo veo a mi papá al aeropuerto y se me olvidó ponerme un manga larga entonces me veo mis tatuajes y me empezó a regañar me dijo que que me dejara de rayar que nunca encontré trabajo y que iba a ser un perdedor y yo le dije que no necesitaba los tatuajes porque ya lo era desde chiquito Bueno, aquí está la cancha de básquetbol Oh, fútbol, fútbol Oh, de fútbol, de fútbol americano Oh, oh, de fútbol americano Arriba el América oh, no Well friend, I already bought my uniforme Yeah Oh, no? No Have I already accepted them? No Mi nuevo carro Oye que te pasa? ¿Has hablado español? Si, ¿estápido? 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 ¡Este nace! ¿Me das un vaso de agua y dos alitas? ¿Me das el mesero, güey? ¿Me das un vaso de agua y dos alitas? ¿No soy el mesero, güey? Aquí no hay un buen servicio. ¿Me das un vaso de agua y dos alitas? Madera, eh, 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 eh. ¡Oídala! ¡Oídala! Pero para la escuela, nada. Te voy a enseñar todo. Las clases. ¡Hello! A mí me gustaba mucho una niña que se llamaba AC y nunca me hizo caso. Yo siempre le dije, AC, DC. Pero nunca dijo que sí. Oye, amiga. ¿No te duele lo que te engañaste en tu pie? Amiga. Y de este lado, rey misterio. ¡Ja, ja, ja! ¡No! No. No. Let's go to choose Le dije a Kenia que no tenia ropa para el gimnasio y la pendeja me fue a comprar un pinche chur al walmart Thank you thank you by the way Thank you thank you thank you Bueno amigos pues ya es viernes y vamos a tomarle fotos a una amiga Porque es su graduacion el dia de hoy entonces Que paso Diana? I'm in the business side You're in the business side? Ya terminamos de tomar las fotos Ya las estoy pasando a la computadora Eh ahorita me acaban de hablar Vamos a ir a comer a un restaurant Abre tus ojos Mira hacia arriba Y se nota las cosas Bueno amigos eso es todo por el dia de hoy No los veo la semana que entra Cuidense mucho Y lavense los dientes cochinos Shots might shoot forever like Brrrr